Para poder realizar este bolso necesitamos lana de 5 milímetros, 4,5 o 5, el crochet ha de ser del 3 o 3,5, yo lo he hecho con el 3,5, lana del 5 y crochet del 3,5, una cinta métrica, marcadores y quien quiera ponerle asas de madera y si no, esto no hace falta, las tijeras y poco más, luego ya cuando acabemos el bolso, si queremos hacer bolsillos ya os diré qué tipo de lana vamos a necesitar, bien, vamos a empezar, si quieren realizar el bolso igual de grande que el que yo he expuesto en las fotos, tienen que hacer 60 cadenetas más 2, si lo quieren más pequeño pues ponen 50, ponen 40, para un bolsito de una nena pues yo utilicé solo 20, pero siempre las cadenetas que quieran más 2, yo lo voy a hacer simplemente con 10, pero para mostrarles cómo se hace, de acuerdo, pues venga, subimos las 60 cadenetas más 2, estas dos últimas las saltamos, cogemos hebra y empezamos a trabajar con medios puntos altos y en este punto vamos a hacer 3 medios puntos altos luego vamos a seguir trabajando con medios puntos altos 1 en cada punto hasta llegar a la punta abracen las 2 medios puntos altos 1 en cada punto y en cada punto a la punta llegamos a la punta y aquí hacemos el que nos queda y en este mismo punto vamos a hacer cinco más estirar la hebra para que no quede el agujero tan grande lo cerráis todo lo que podáis y vamos a seguir trabajando un punto en cada punto de medios puntos lo que queda del otro lado de la cadeneta hasta llegar al primero vamos haciendo medios puntos altos hasta llegar ahí llegamos al primer punto que hemos realizado hemos hecho tres medios puntos nos queda hacer tres medios puntos más en el mismo punto igual que en el otro lado y lo unimos uno dos cadenetas lo unimos en la segunda cadeneta con un punto raso o deslizado venga aquí subimos con uno y dos puntos y en el mismo punto vamos a hacer dos más dos medios puntos altos más pero yo ya empiezo a marcar el primero uno porque éste no suele contar y dos sería un aumento de medios puntos altos y en los dos siguientes puntos que tenemos también vamos a hacer aumento de medios puntos altos uno dos los que hayan las personas que hayáis hecho los 60 puntos de un principio ahora tocaría hacer 60 medios puntos altos hasta llegar a este lado cuando ya hemos hecho nuestros 60 puntos pues ahora tenemos que hacer 4 aumentos de medios puntos así que haremos así que haremos uno dos tres tres y nuestro 4 aumento venga y ahora seguiríamos ya no hace falta contar porque nos va a dar seguiríamos todo otra vez medios puntos altos hasta aquí es donde hemos hecho el primer punto y aquí haríamos el punto y aquí haríamos el raso este de aquí no se ve muy bien bueno llegar hasta uno antes no acabar dejaros uno por hacer todos medios puntos y uno antes nos esperamos nos queda hacer el último punto porque este es el de las cadenetas pues aquí hacemos el aumento y un punto y un punto bueno y un punto cogemos el primer punto y punto raso y ahora es aquí mismo cadeneta y en el mismo punto un punto bajo ¿vale? marcamos otra vez y ahora simplemente en cada punto vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto toda la vuelta hasta llegar aquí pero aquí no acabaremos con punto raso llegamos aquí y seguiremos dando vueltas hacemos los puntos bajos se me ha olvidado deciros aquí donde tenemos el marcador lo quitamos y vamos a contar 4 1 2 3 1 en cada punto igualmente y 4 este sería el medio ahí ponemos otra vez el marcador vamos a seguir haciendo los puntos bajos hasta el otro lado llegamos donde tenemos el marcador del principio y nos queda hacer otro punto bajo para no descontarnos quitamos el marcador y contamos 1 2 ese sería donde tendemos otra vez el medio vamos a hacer el último punto bajo y sin hacer punto raso vamos a continuar trabajando en el siguiente donde haríamos el punto raso vamos a hacer un punto bajo cadeneta cadeneta saltamos el siguiente y donde tenemos el marcador ahí vamos a hacer ya un aumento que sería punto bajo cadeneta y en el mismo otro punto bajo cadeneta saltamos uno punto bajo toda la vuelta va a ser igual cadeneta saltamos uno punto bajo esto es lo que le llamamos el punto musgo toda la vuelta toda la vuelta y cuando lleguemos a este marcador haremos también un aumento y volveremos a empezar bueno ya hemos llegado casi se puede decir al principio a mi como es pequeñito parece una barquita ahora y en vuestro bolso ya se empiece a tener que notar que en las dos puntas va cogiendo la forma del bolso vale pues ahora es tan sencillo como dar una vuelta más con el mismo punto cadeneta salto uno y sería en el hueco ya queda el hueco cadeneta salto uno y en el hueco veis los huecos que se ven bien si abrís se ven los huecos entonces estas vueltas son más fáciles porque simplemente en el hueco hacemos un punto bajo una cadeneta buscamos el huequecito punto bajo y cadeneta yo ya quito los marcadores ya no me sirven los marcadores voy a trabajar a ojo vale dar toda la vuelta si queréis poner un marcador en la vuelta 1 o sea donde empezamos poneroslo abajo para que sepáis que siempre este lado será el principio donde vamos a empezar a hacer las cosas pero bueno queda poco venga damos toda la vuelta hasta llegar aquí ya hemos dado toda la vuelta y llegamos al principio pues ahora es cuando lo que os digo yo lo hago a ojo doblo por la mitad y se ve claramente cual serían los dos puntos donde voy a hacer otro aumento en el primero sería este y aquí pondría otro marcador para hacer otro aumento más o menos aquí uno y dos aumentos entonces bueno pues como aquí ya me toca uno quito marcador perdón y aquí vamos a hacer el punto bajo la cadeneta y el punto bajo ahí ya tenemos un aumento entonces seguimos 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 y cuando lleguemos a este coincidirá veis que ahí el agujerito ahí será el punto bajo la cadeneta y el punto bajo y ya tenemos aquí que me he ido de la cámara punto bajo cadeneta punto bajo y ya tenemos el segundo aumento y volvemos ya hemos llegado otra vez donde tenemos el marcador aquí es donde hemos hecho el aumento ¿verdad? pues nada ahora ya simplemente tocan hacer tres vueltas más simplemente con el punto musgo sin aumentos y sin nada hacéis tres vueltas más toda de punto musgo y nos vemos otra vez cuando estemos más o menos por aquí bueno ya hemos llegado más o menos aquí pues ahora otra vez vamos a coger nuestro bolso lo volvemos a chafar y ahora necesitamos hacer simplemente cuatro aumentos ¿dónde? en los lados poquito antes de llegar calculáis pero calculáis con los ojos no con metros ni con nada este es lo de abajo subís arriba y aquí un marcador y el otro marcador en el otro lado hay veces que las laboras salen mejor si no contamos tanto porque como muchas veces nos equivocamos de un solo punto ya no nos salen las cuentas pues no vamos a contar lo hacemos a ojo en el otro lado lo mismo he perdido un marcador uno sería aquí y el otro más o menos aquí venga pues vamos a hacer los aumentos ¿dónde están los marcadores? el aumento tiene que coincidir de hacerlo siempre en lo que sería el hueco de la cadeneta si hemos puesto el marcador en un punto pues lo hacemos un punto antes entonces seguimos con nuestro punto musgo punto bajo cadeneta salto 1 punto bajo cadeneta salto 1 mirad yo he puesto el marcador justamente en un punto pues en el hueco de antes ahí es donde voy a hacer mi aumento punto bajo cadeneta llena el mismo punto el punto bajo sigo 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 otro aumento otro aumento y otro aumento y luego ya es ir haciendo vueltas 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 hasta lo grande que queráis el bolso si queréis ir cambiando de color pues cambiais de color si lo queréis todo de un color todo de un color pero ahora es simplemente pues yo he hecho unos 40 centímetros aproximadamente de largo así que ya tenéis trabajo hasta llegar a cuando tengamos que hacer las asas punto bajo cadeneta salto 1 punto bajo esto es el punto musgo venga ir haciendo y nos vemos en las asas bueno pues a ver como lleváis el bolso todas vosotros y vamos a poner las asas yo en este caso he comprado estas asas me encantan son como de de bambú de caña uy que se me caen y le voy a poner estas vale igualmente si no no tenéis asas de estas las podemos hacer de ganchillo las haríamos todas de crochet y ya os indicaría como pero ahora vamos a poner estas entonces yo mi bolso ya esta medida ya me parece suficiente me mide mis 40 centímetros de lado a lado y de arriba abajo midiendo siempre desde donde tenemos la parte de abajo del bolso hasta arriba me hace 27 centímetros al final cuando acabe el bolso me hará unos 28 29 centímetros aproximadamente como mido para hacer el asa de los 40 pues claro la mitad me lo pongo más arriba pongo los 40 y 20 esta es la mitad del bolso no cuento puntos ya lo veis que no cuento puntos lo hago todo con medidas es muchísimo más fácil esta es la mitad cojo las dos mejor vamos a cogerlo uno con cada marcador será mucho más fácil tenemos la mitad del bolso pues simplemente cogemos lo que sería la mitad del asa empezaríamos a bordar por aquí pues ahora sí es cuando para que me quede más o menos centrado vamos a poner un marcador fijaros que lo estoy haciendo a ojo un marcador aquí y otro aquí aquí empezaríamos aquí acabaríamos ¿cuántos tenemos? 2 4 6 8 10 11 2 4 6 8 10 mira me he equivocado por 1 pero si os fijáis hay veces que vale más la pena hacerlo así que no ir contando tantos puntos a mí me resulta mucho mejor vale pues nada vamos a seguir nuestro bolso hasta 1 antes y ahí nos vemos bueno yo ya estoy llegando pero resulta que ahora me toca la cadeneta el punto cadena lo hago y ahora ya me tocaría el otro pero aquí es donde he dicho que voy a empezar a poner el hacha pues en el siguiente que me tocaría sería este no el de la cadeneta o sea ahora tenemos que trabajar punto sobre punto vale introducimos el crochet y lo pasamos por encima del asa vale el hilo por detrás la lana por detrás del asa el crochet por delante y hacemos igualmente nuestro punto bajo cuesta un poquito porque este asa es muy grande en el siguiente punto lo mismo ahora ya nos queda el hilo la lana por delante ya la tenemos bien situada pues venga la cogemos tiramos y hacemos nuestro punto bajo nos va perfecto hacerlo así porque esto queda bien reforzado vale y simplemente es ir haciendo lo mismo punto sobre punto hasta llegar al crochet del medio no por supuesto hasta llegar al último crochet luego ya pondremos el asa bien pero ahora simplemente este ya no nos sirve este era solo la guía para saber cuál era la mitad del bolso pues bueno ir haciendo un punto os dará en lo que es la cadeneta y el otro punto lo tenéis que hacer como punto bajo y todo el rato lo mismo vale es bien fácil esto para las personas que tengamos el asa de madera para personas que no tengáis asa de madera aquí donde hemos empezado lo calculáis igual ponéis la mitad y de la mitad contáis pues 10 11 o lo que queráis que sea de grande el asa aquí en el primer punto donde hayáis contado simplemente empezaréis a hacer puntos de cadena hacia arriba mirad yo ahora voy a acabar este con este asa y el otro lado os voy a indicar como lo haríamos con sin 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 asas de madera como lo haríamos todo de crochet pero este lado vamos a acabarlo venga que tenemos faena pues ya solo me queda uno para llegar a este último que hemos dicho cuesta ¿eh? cuesta un poco ¿qué haríamos ahora? a ver ¿en cuál me he quedado? en el que es la cadeneta pues entonces ahora simplemente hago una cadeneta las que no os haya quedado en cadeneta que sea punto bajo pues haríais un punto bajo pero yo me queda la cadeneta y ya sigo con mi bolso que era el punto bajo cadeneta punto bajo cadeneta salto uno punto bajo cadeneta etcétera etcétera entonces nos queda una cosa así más o menos entonces cuando pongamos bien el asa ya recolocaremos un poco bien los puntos simplemente les dais un poquito así la vuelta o para arriba a mí me gusta más para arriba luego tendremos que rematar ¿eh? los lados y ahora cuando demos otra vuelta por eso os he dicho que el bolso más o menos va va a hacer unos 30 centímetros venga vamos a seguir con punto bajo y cadeneta nuestro bolso hasta que venga aquí en el otro lado os voy a indicar cómo se hace el asa de todo de crochet entonces lo único que nos queda es para tenerlo preparado contar 11 a este lado y 11 al otro 2 4 6 8 10 el que hace 11 aquí lo tenemos y ahora sin contar ese 2 4 6 8 10 y el que hace 11 y ya lo tenemos preparado aquí irá el asa de crochet venga pues ir haciendo y ahora en cuanto yo llegue aquí explico cómo se hace pues a ver yo ya estoy llegando me queda hacer la cadeneta y el punto bajo y como es en el siguiente en el que hemos marcado pues ahí vamos a hacer otro punto bajo y a partir de aquí ya simplemente vamos a hacer cadenetas entonces si de un lado al otro tenemos 22 de aquí a aquí 11 y 11 22 vamos a hacer 30 cadenetas 1 2 3 4 5 29 30 nos vamos donde tenemos el otro marcador aquí vamos a quitar el marcador y aquí vamos a hacer otro punto bajo ¿vale? venga vamos a girar la labor y ahora tal cual estamos por debajo y todo de puntos bajos vais a llenar toda la cadeneta de puntos bajos ¿cuántos? lo que os quepan simplemente vais trabajando aquí tanto da los que hagáis no hay ni 30 ni 40 habrá quien le quepa 40 habrá quien le quepa 50 según como lo hagáis de como trabajéis yo soy de las personas que trabajo muy apretado entonces me caben más pero la mayoría trabajáis más sueltecitos os caben menos por eso no os digo la cantidad simplemente ir haciendo puntos bajos hasta el otro lado una vez habéis llegado al otro lado que ya veis que no caben más en este punto volvemos a hacer un punto bajo igual que en el otro lado ahora nos vamos al siguiente punto raso giramos la labor punto cadena y en cada punto bajo me he ido muy abajo de la pantalla en cada punto bajo seguir haciendo otro punto bajo entonces nuestra asa va creciendo de grosor entonces nos tenemos que ir aquí pues lo dicho nos tendríamos que venir otra vez aquí nos queda este punto nos queda el raso y en el siguiente un punto bajo que la queréis más ancha de lo que hay pues nada volvéis a hacer otro punto raso dais la vuelta y venga puntos bajos pero tener en cuenta que si la queréis más ancha es ir y volver o sea que sería muchísimo más ancha pero bueno entre gustos colores ¿no? os digo que la queréis más ancha otro punto bajo giramos y venga punto bajo hasta aquí punto bajo giramos y puntos bajos hasta aquí este tipo de asa es así de sencilla hay muchos podemos hacerlos de muchas maneras incluso con dibujos pero os he explicado el más sencillito ¿vale? entonces lo único que quedaría ahora es seguir con nuestros puntos que ahora tocaría la cadeneta punto bajo en el siguiente ¿no? y remataríamos en esta punta o sea que las asas estas una vez hagáis la primera luego hacéis la segunda y la rematáis aquí ¿vale? y en cambio las personas que tenemos el asa de madera no hemos acabado nos queda hacer otra vuelta más al bolso así que vamos por como se acaban las asas estas de madera pues lo que os decía hemos colocado el otro asa y entonces ir siguiendo no lo rematéis por aquí con la otra de crochet también lo podéis rematar hasta que lleguéis a la segunda si os gusta más yo prefiero rematarlo aquí entonces por eso os he dicho no hemos acabado porque seguimos haciendo nuestro punto pero a la hora de rematar pues queda mucho más bonito que no se vea entonces este sería el último punto ya que más o menos se ve y aquí yo ya sí que haría punto raso la cadeneta y ya cortamos y ya sabéis que yo sobre todo en mis labores de las plantitas que es con lo que empecé de hecho vuelvo a rematar por cualquier punto busco otro por dentro por la parte de dentro que no se note saco media hebra y hago otro nudo y si no me gusta por si acaso otro más me aseguro que esta hebra no se nos vaya a mover ahora ya mejor cortamos cortamos y de hecho pues el bolso este ahora lo tengo doblado porque si no no me cabe el bolso ya ya lo tenemos hecho hasta aquí las que quieran un bolso tipo capacito ya hemos acabado las que queráis continuar pues nada seguid viendo el vídeo que os voy a decir como he hecho los acabados finales como hemos dicho antes el bolso pues ya está acabado pero a mí me gusta que tenga bolsillos por lo tanto le voy a poner unos bolsillos para ello voy a girar el bolso así me será más fácil coser os recomiendo que hagáis lo mismo que lo giréis y ya lo tenemos preparado para poder coser los bolsillos vale esto va a ser el bolsillo he cogido una lana que tenías de sobras o sea que en casa haced lo mismo la lana que tengáis por ahí de sobras pues hacéis lo mismo mirar no he contado ni cadenetas simplemente he medido yo quería que hiciera más o menos unos 20 centímetros pues es lo que tengo 20 centímetros cuando he llegado a una altura de aquí tengo 9 centímetros he dado la vuelta he hecho 20 centímetros en cadenetas punto cadena luego 6 vueltas todo en punto bajo para reforzar la parte de abajo solo 6 vueltas 5 o 6 las que queráis y luego ya para que no se me hiciera tan pesado he empezado a hacer medios puntos altos una tras otra cuando ya tenía pues un trocito que a mí me mide 9 centímetros pero bueno 8 9 10 lo que queráis he empezado a trabajar solo la mitad la mitad porque para meter el móvil porque cuando meta el móvil esta parte al ser más alta no se me vendrá y aquí pues bueno metemos llaves o tarjetas o lo que queramos y entonces medís ya veis que no cuento los puntos simplemente lo hago a ojo pues aquí es donde voy a empezar a coser y para que no se me tuerza este lo pondremos por aquí en línea recta me parece que me he torcido es este este de aquí pondremos el otro más bien sueltecito no estiréis y empezaré a coser porque eso sí acabar en este lado en el centro y no cortéis la hebra empezáis a coser todo esto lo cosemos bien y luego ya cosemos lo que es un lado hasta arriba y luego coseríamos el otro lado hasta arriba pero os he dicho sueltecito porque aquí quedará luego cuando lo cosamos que pueda quedar un poco ovalado vale lo vamos a ir cosiendo y vemos el resultado final bueno qué tal lo habéis cosido ya queda pues lo que hemos dicho aquí en medio para poder poner algo más grande como es el móvil o las gafas y aquí pues las llaves dinerito el pintalabios lo que queramos pues ese es uno de los detalles que a mí personalmente me encanta tenerlo porque yo soy de las que uso mucho los bolsillos en los bolsos y me da mucha rabia que no tengan así que me los hago y como es por la parte de dentro no se ve por eso he dicho coger una lana que tenga es sobrante y nuestro bolso ya está más que ha cargado con su pequeño detallito y listo para ir de paseo muchas gracias a todos por seguirme en mi canal y nos vemos pronto hasta luego y y y y Gracias por ver el video.